O mejor dicho, todo en cocina para la marcha universitaria. Claro, ya estamos en vísperas de lo que va a ser la marcha universitaria este 2 de octubre. Y estamos en contacto con Brisa Agüero, que es estudiante de trabajo social y también está en la organización de lo que va a ser esta marcha federal universitaria. Bueno, te damos la bienvenida, Brisa, a Hoy es Mejor. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por el espacio para poder conversar sobre este tema que estamos organizando y trabajando con nuestros compañeros y compañeras. Bueno, comenzar, consultando usted, ¿qué se tiene previsto para el día de hoy? Sí, 18 horas en el rectorado. ¿Cuáles son por ahí las tareas o lo que se tiene planeado hacer en el día de hoy con respecto a lo que va a ser el 2 de octubre? Bien. Bueno, nos hemos organizado hace unos días atrás. Lo que se estima hoy es una asamblea universitaria para justamente poder organizarnos con quienes quieran participar y quienes quieran sumarse a la marcha universitaria para poder, digamos, organizarnos cómo vamos a salir el 2 de octubre a marchar y a defender la universidad pública. Hoy nos vamos a juntar en el hall del rectorado, docentes, estudiantes, toda la comunidad universitaria que quiera sumarse y a la comunidad riojana en sí invitarles a que se sumen y a que, bueno, podamos, digamos, terminar de organizar en conjunto cómo nos vamos a presentar el 2 de octubre dentro de la marcha, digamos, ¿no? Ante la marcha. Bien. ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen con, en comparación de lo que fue la marcha de abril? Por ejemplo, ¿esperan un poco más de gente? Notan que hay un poco más de adherencia. ¿Qué expectativas tienen para esta marcha? Mira, en la marcha pasada, cuando la hemos organizado, teníamos, digamos, unas buenas expectativas. De hecho, salió todo bien. Se ha sumado muchísima gente, muchísimos estudiantes. La verdad que hemos tenido una excelente convocatoria. Estimamos que en esta marcha, nuevamente, podamos tener la misma convocatoria, sumar mucho más, obviamente, pero siempre y cuando con el lema de que, nada, de que se sumen para que salgamos a defender nuestro derecho como estudiante, el derecho del docente ante un buen salario y sumarnos justamente con ese lema, ¿no? De defender la universidad pública, libre, gratuita, una universidad de calidad. Entonces, digo, hoy hay una ley estable que no se ha aprobado y que es una ley que tiene que ver con el financiamiento de nuestra universidad y es eso lo que nosotros tenemos que salir a defender. Entonces, justamente, ante la expectativa, consideramos de que vamos a tener mucha convocatoria y ojalá que así sea para que, para que nada, para que se puedan escuchar nuestras voces, más que nada. Brisa, ¿cómo estás? Maya te saluda. ¿Hay convencimiento de la comunidad universitaria y de los estudiantes en acompañar la marcha? Sí, sí. Por lo general, siempre el estudiante creo que es el que mucho, o sea, se suma, más acompaña y demás. Pero sí, consideramos que, por lo menos hasta el momento, entre la viralización de flyer, entre la organización, entre lo que vamos hablando y demás, se están sumando. Así que, bueno, nada, vamos a seguir convocando para poder tener una convocatoria. ¿Qué registro tienen de esto que puede pasar, digamos, que además se agrava la situación de las universidades por la falta de negociación con las autoridades? ¿Qué visión ves que tienen los estudiantes? ¿Cuál es el temor que más tienen con respecto a la universidad pública? Digo, que los motiva a salir a marchar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que hoy el temor del estudiante universitario, más allá de no poder seguir con la cursada o de que comiencen este tipo de acciones donde uno tiene que salir a defender cómo son las clases públicas, digo, muchas acciones que el estudiante se ve perjudicado en algún punto por una cuestión de formación. Pero más allá de eso, también lo que el estudiante, digamos, peligra o tiene miedo puntualmente es, nada, tener que volverse a su casa, que les pasa a muchos chicos del interior, que son como por lo general con las personas que más siempre apoyan o se suman, porque los pibes del interior se vienen justamente a estudiar, es un gasto que genera, un ingreso que genera en su casa, un gasto, digamos, tremendo para poder venirse a estudiar y que después se tengan que volver a su casa y sin, digamos, haber cumplido su meta, sus objetivos. Digo, el estudiante del interior peligra mucho más por eso y es por ahí el que más apela o se suma a estas acciones. Pero después el estudiante en sí a todo, a todo básicamente, porque todos queremos ya terminar este año por lo menos de cursada. Creo que ya estamos casi a nada de terminar y nada, vernos de vuelta peligrados por estas situaciones, digamos, o por estas acciones es verdad que es lamentable, porque lo hemos hecho ya el 23 de abril y consideramos que por lo menos hasta ahí estaba solucionado o que al menos se veía, digamos, más tranquilo. Pero bueno, ahora terminar el año de nuevo con esto es como complicado y como lamentable, digamos, para nosotros los estudiantes. Bien, ¿y cómo crees que toca para la comunidad universitaria? Lo decíamos antes de que empiece la nota. ¿Qué otras universidades? Bueno, ejemplo de Barceló, UTN, que son universidades que son, bueno, no son públicas, pero que de alguna forma decidieron sumarse a esta marcha en abril y, bueno, también se van a sumar este 2 de octubre. ¿Cómo tomás que, bueno, estas universidades, que estos estudiantes también decidan venir a apoyar a UNLAR? Y la verdad que es algo positivo y es algo que es admirable también. Digo, hay estudiantes que están en la universidad privada o quizás puedan pagar sus estudios y demás, pero siempre tienen un amigo, un compañero que viene a la universidad pública y creo que va por ese lado puntualmente. Pero sí, la verdad, nosotros celebramos el acompañamiento y agradecemos el acompañamiento de las universidades privadas que se suman, de los pibes o las pibas, más que nada, que se suman. Bueno, si bien la UTN ha sido una universidad que se ha sumado al 100% con nosotros en la marcha pasada, yo supongo y estimo que ahora también. Entonces, digo, nada, nosotros súper agradecidos por eso porque cualquier, digamos, persona que se sume a la marcha está acompañando en algún punto. Entonces, por eso también invitamos, digamos, no solo a la comunidad universitaria, sino también a la comunidad yohana, a los familiares que nos puedan acompañar, digamos, que todas las personas que se quieran sumar puedan hacerlo para nada, como les decía, para que podamos ser mucho más y poder realmente hacernos escuchar. Para cerrar, Brisa, ¿querés dejar la convocatoria a quienes se quieran sumar, centros de estudiantes o lo que fuere? Sí, sí, nada, invitarlos a que hoy todos, todos los centros de estudiantes, los diferentes estudiantiles, las organizaciones, que puedan sumarse hoy a la asamblea que vamos a realizar a las 18 horas en el cual del rectorado, así podamos organizarnos entre todos y todas y podamos salir a marchar este 2 de octubre. Ahí está. Gracias, Brisa. Gracias a ustedes. Hasta luego. Perfecto. Escuchamos a Brisa Huert, estudiante y, bueno, integrante de lo que va a ser este día de hoy, una organización necesaria para poder marchar y, bueno, tener claro cuáles van a ser los objetivos para este 2 de octubre, bueno, para lo que queda de cursada, como decía Brisa. 25 de las 12.